Con las 9.41 entramos en el último bloque de tramo de desayunos informales. Nos queda aún una charla por delante. Sí, se los comentábamos más temprano. A febrero de este año hay 13 centros CAIF y 41 salas móviles con construcciones finalizadas, vacías y sin funcionamiento. Esto justamente implica la falta de atención de niños y de niñas. Según la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, esto evidencia una mala gestión y gastos por parte del Estado sin efectivizar derechos. Además, señaló que para alcanzar la atención de las niñas y niños de 0 a 3 años falta un presupuesto cercano a 4.000 millones de pesos. Para saber justamente cuál es esta situación y qué es lo que podemos esperar de todo esto, ya recibimos en nuestra mesa a Natalia Argencio, directora del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay por el Frente Amplio. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Bienvenida. Contanos un poco qué es lo que está sucediendo o qué está llevando a que haya, como decíamos, 13 centros CAIF y 41 salas móviles sin posibilidad de atender niños. La situación que estamos transitando en este momento respecto a lo que es el plan de ampliación de cobertura de primera infancia que fuera anunciado en la rendición de cuentas del año 2021 como un impulso del Ejecutivo para apoyar el desarrollo y el acceso a diferentes tipos de propuestas para la primera infancia estamos en un estancamiento. Esa es la realidad. Hay un estancamiento por déficit de presupuesto. Para analizar las causas de este estancamiento es que en la rendición de cuentas del 2021 se había identificado por OPP, por Mides y por INAU, por la Secretaría Ejecutiva de primera infancia, que había 32.000 niñas y niños entre 0 y 13 años pertenecientes al quintil 1 y quintil 2 de ingresos más bajos, o sea, estamos hablando de situación de pobreza, que no estaban accediendo a ningún centro socioeducativo. Entonces, el impulso en la rendición de cuentas a través del artículo 312 fue una partida extraordinaria única de 50 millones de dólares para repartir en varios organismos en los años 2022 y 2023. ¿La partida del Mides? La partida, claro, la partida es del artículo 312 para replicar en cuatro organismos. Allí uno de ellos es INAU y el artículo en la ley dice específicamente que INAU lo aplique en Plan CAIF, o sea, sí o sí había que desarrollar propuestas dentro de lo que era el Plan CAIF. En abril del 2022, desde INAU se hizo una propuesta de ampliación de cobertura para cubrir a la mitad de esos 32.000 niñas y niños que se habían identificado que necesitaban atención. El foco se puso en los niños y niñas del quintil 1 y pasar a cubrir 17.500. O sea, se hizo esa propuesta porque realmente cubría los 32.000 solo por INAU, lamentablemente no estuvo sobre la mesa la discusión de cubrir la totalidad. Con esta propuesta de ampliación a 17.500 niñas y niños, teníamos estas dos partidas extraordinarias únicas que INAU recibió, por lo del artículo de la rendición de cuentas, ¿verdad? INAU recibió en el año 2022 20 millones de dólares y en el año 2023 30 millones de dólares. Pero fueron partidas únicas. Allí, en estos años, se puso en funcionamiento lo que era la ampliación de cobertura que consistía en tres partes. Una era con la construcción de centros nuevos, otra era con el alquiler para también generar nuevas aperturas, otra eran aquellos centros que ya tenían infraestructura disponible a ampliar la cobertura de niñas y niños y la otra eran aquellos centros que había posibilidad a nivel de terreno a ampliar la cobertura a través de la construcción de salas móviles. La realidad al momento es que en la rendición de cuentas de este año, del año pasado, en la de 2022, se presentó la propuesta de la puesta en funcionamiento de estos centros. ¿Cuánta plata se necesitaba para la puesta en funcionamiento? INAU trasladó al Ejecutivo esa necesidad de este presupuestal. Sí, por supuesto. Que se habían construido con el dinero de esas partidas extraordinarias que dio el Poder Ejecutivo. Ahora vamos a eso. La partida llega y empieza en estas tres categorías, empieza a funcionar. Las partidas, los 50 millones de dólares que llegaron a INAU, porque fueron 50 que llegaron, estos se repartieron y hasta el momento tenemos construidos, o sea, la apertura se realizó de construidos 30 centros CAIF en funcionamiento, 17, por eso digo, hay 13 vacíos. O sea, se generó una planificación de 86 salas móviles, se construyeron 53, hay 12 en funcionamiento, por lo tanto hay 41 vacías. Eso es hasta el momento lo que se necesitaba. Entonces, en la rendición de cuentas se dijo, para dar cumplimiento a la propuesta del año 2021, necesitamos incorporar al presupuesto de INAU, pero fijo, más de 2.000 millones de pesos por año. Para poder en funcionamiento, es decir, contratar personas que trabajen con los niños en los centros, entre otras cosas. La puesta en funcionamiento del Plan CAIF son convenios con la sociedad civil, el Plan CAIF tiene 35 años, el año pasado todo el mundo tomó conocimiento de que se cumplió 35 años de esta política de Estado para la primera infancia, y la situación es que se trabaja y se ha desarrollado convenios específicos con la sociedad civil para que lleven adelante la gestión de estos centros, proyectos socioeducativos. Si no se hacen, tenemos los centros vacíos, pero si no está la plata del funcionamiento no podemos proceder a hacer ningún tipo de convenio porque no hay plata para transferir. Entonces, esa es la realidad al día de hoy. Ese escenario, obviamente, estaba advertido desde el propio momento en que se supo que en la última rendición de cuentas no aparecieron esos recursos. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora? Bueno, eso es sumamente importante porque el cálculo está hecho, el cálculo está hecho por todas las áreas técnicas de INAU, o sea, por el área de planificación presupuestal de INAU, con las áreas de Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia y de Primera Infancia. Se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad presupuestal del incremento que teníamos que tener en la rendición de cuentas. Eso se presentó en mayo. La rendición de cuentas comienza en junio, tiene 45 días de tratamiento en cada Cámara y, obviamente, que cuando finalizó la rendición de cuentas en septiembre y lo único que se otorgó a través de lo que fue el artículo 550 de la rendición de cuentas, que son partidas a replicar por diferentes organismos, INAU les llevó 400 millones. Entonces, la conclusión es, necesitábamos más de 2.000 y llevaron 400. Entonces, ahí rápidamente se hizo, por un lado, el análisis de lo que teníamos en funcionamiento hasta el momento, lo que sí o sí necesitamos dinero para pagar ahora, o va a quedar trancado. Entonces, ahí están las tres categorías. Estos centros finalizados vacíos, los centros que están en construcción, porque hay obras en construcción en este momento, y las ampliaciones que ya se hizo convenio con la sociedad civil para ampliar los cupos, pero que todavía no se transfirió el dinero. Para eso hay un cálculo que son 1.500 millones que necesitamos ya. Entonces, con esas dos situaciones económicas deficitarias, es el presidente de la institución quien lleva adelante, después que finaliza la rendición de cuentas, las negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta octubre fue el doctor Pablo Abdala, que cuando renuncia para pasar a la campaña política, asume Fossati y la presidencia de INAU. Entonces, eso requiere de una continuidad, requiere de una prioridad, y bueno, en este momento es el presidente de INAU quien está llevando las negociaciones con el Ejecutivo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para ver hacia dónde va a ir, cómo vamos a seguir con este plan de implementación. ¿Qué grado de avance tienen esas negociaciones? Bueno, esa es la preocupación, porque como integrante del directorio, desconozco absolutamente los grados de avance de las negociaciones. ¿No hay intercambios a nivel de directorio sobre cómo viene esta situación? Sí, hay intercambios, consulto, por supuesto, lo dejo en constancias de actas, inclusive a mis consultas, pero las respuestas que he recibido hasta el momento es que es el presidente quien hace las negociaciones, lo cual lo tengo clarísimo, que es el presidente quien lleva adelante las negociaciones y en su momento se me va a comunicar. Eso es lo único que he tomado conocimiento. ¿Con qué grado de anticipación deberían tener esa información o ese dinero, esos recursos, en el caso de que efectivamente se logre una alternativa de ese tipo para empezar a funcionar? Entiendo que de 0 a 3 años quizás la importancia del año electivo no es la misma que con el resto de los ciclos, pero el año ya está arrancando, ¿no? El año ya arrancó y quedan 300 días por delante que se tiene que seguir gestionando las políticas de infancia y de adolescencia, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa con las situaciones de las niñas y los niños ahora? Hay urgencias que hay que atender, como por ejemplo dentro de estos 13 centros vacíos, hay algunos que si no se transfiere ahora y en esta sesión que comienza ahora a las 11, si no se transfiere el dinero, van a tener que pasar a todos los trabajadores de aseguro de paro y no van a poder abrir las puertas del 1 de marzo. Eso es, por ejemplo, un centro que está en punta de mangas que ya se adjudicó a la Fundación Dianova. Y no hay recursos para pagarlo. Hasta el momento... ¿Es uno de los nuevos ese? Es uno de los 13. Este es uno de los 13 que ya tiene una adjudicación pero que no tiene presupuesto. Pero eso, o sea, es una inmediatez. O sea, tenemos, además, estos centros están en territorios muy vulnerables. Estoy hablando de Punta Rieles, de Punta de Manga, de La Paloma de Cerro, de Cerro Norte, de Sallago. O sea, son situaciones que hay que atender, que hay que priorizar, que fueron identificadas. Entonces, ahora, que fueron identificadas que había necesidades de atender y, bueno, se tiene que proceder a ello. No son solamente las situaciones de estos centros que están construidos y vacíos, sino también las propuestas que yo impulsé en esta resolución que el directorio de Inau hizo, que contó con mi apoyo. Yo integro el directorio por la oposición, pero el directorio es un órgano colegiado que dirige en conjunto la institución. Esto fue presentado por el Ejecutivo, lo lleva el presidente Abdala y cuenta con mi apoyo, con mi voto. No contó con el voto del vicepresidente, que es representante de Cabildo Abierto. Yo allí, en ese momento, lo que impulsé, incorporé a esa propuesta de ampliación de cobertura fue la atención de 8 horas, la ampliación en los CAIF en la zona rural, porque en la zona rural, hay solamente el 10% de los CAIF construidos están en la zona rural. Y lo otro que propuse fue el trabajo con duplas técnicas en territorios para trabajar extra muro, para poder llegar a aquellas familias y aquellos niños y niñas que están en esta situación desfavorable, en esta situación de vulneración, de vulnerabilidad social, que no están pudiendo acceder a estos centros. Para que queden claros algunos números, vos hablabas hoy de que se había identificado en el primer análisis 32.000 niños, que después se resuelve que entre el 22 y el 24 se iba a atender a 17.500, pero entre el 22 y el 23 solo se logró atender a 2.800 o casi 2.900 niños. El número es muy, muy inferior al objetivo planteado, incluso en la segunda instancia cuando ya se había bajado a la mitad. Totalmente. Esto es realmente preocupante porque estamos muy lejos de las metas planteadas. Había metas planteadas para cada año y el incumplimiento porque se iba postergando el ingreso del presupuesto fue notorio y lo es y ahora está comprobado. Y cuando hablamos de estos centros vacíos, tanto las salas móviles como los propios centros, estamos hablando literalmente de centros vacíos porque uno se pregunta hasta incluso en la medida que no están en funcionamiento si es así, qué pasa con el deterioro que pueda tener esos lugares en la medida que estén sin funcionar y sin nadie que en definitiva termine ejerciendo la seguridad por la presencia misma de la gente. Sí, totalmente. A ver, tenemos por un lado centros construidos vacíos que tuvieron un costo de inversión de más de 550 millones de pesos. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa porque eso habla de una mala gestión, una mala prohibición de gestión. No podemos disponer dinero para inversión y después no disponer dinero para la puesta en funcionamiento. Eso es. Yo siempre me pregunto cuando escucho eso de las partidas únicas, siempre me viene eso a la cabeza. Digo, es una partida única. Bueno, la vamos a usar y después... ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Es que esa fue la discusión desde el primer momento. Por eso se hizo la planificación de cuál era el costo del funcionamiento y se presentó al Ejecutivo. La partida única era el impulso, pero luego había que mantener esta tensión. Estos centros vacíos, como decías, requieren también de un mantenimiento porque si no se deterioran los edificios. ¿Y hoy tienen un sereno o algo o están solos? Claro, son edificios que se tiene que mantener. ¿Pero hoy cómo están? ¿Vacíos realmente? Claro. No, sí, se tiene que poner seguridad. Se tiene que poner, o sea, son una cantidad de cosas que tiene que haber. ¿Se tiene que poner o está efectivamente? No, eso son cosas que se gestionan. Pero lo que queda, lo que tiene que quedar claro acá es que hubo una inversión, que hay centros construidos vacíos y que hay niños y niñas que necesitan ser atendidos y que no están accediendo a la atención. ¿Esa situación va a ser nueva a partir de este año o ya se viene arrastrando una parte del año anterior? No, esta situación viene arrastrándose porque se estaban postergando las aperturas también por el hecho de que el presupuesto no se había concretado. Fue la discusión presupuestal de todo el año pasado en la rendición de cuentas. Pero una vez que termina la rendición de cuentas, o sea, durante la rendición de cuentas está como la esperanza de que va a haber esa posibilidad porque el Ejecutivo sabe, ya tiene los números, ya tiene los números por oficios, es el presidente que va y negocia. Pero bueno, el dinero no estuvo. Hay que preguntar a la Fosati entonces qué está pasando con la negociación que está haciendo con el Ministerio de Economía. Exactamente. Estaremos atentos entonces a la reunión del directorio de hoy para ver si hay alguna novedad. Natalia Argencia, directora del INAU por el Frente Amplio, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, cuando son las 9 y 55 entonces nos toca... ¿Qué diga? Por el resumo, ¿no? A resumo, ¿no?